Yo había intentado perder peso yo sola, como yo pudiera, pero nunca me duraba mucho tiempo. Con Nu, todo eso cambió, porque yo aprendí a cambiar mi forma de pensar, a tomar decisiones más saludables con mi comida, y nunca pensé que comer sano y hacer ejercicio iba a ser parte de mi vida diaria. Gracias por ver el video.